Baby solo úsame, que yo estoy puesto pa' ti Todos los feos que hablan de mí, yo estoy puesto para esto Ahora por la money cambian los lugares Y tanto que se quema ya na' más le sale Y tanto que te piensas ya na' más me vale Y para estar tranquilo me prendo otro sour Mami tengo alas y yo estoy volando Y tanto flow que tengo me siento pesado Y baby yo por vos hago todos los pecados Ahora estoy tratando de olvidar el pasado Ella quiere saber de mí, ey Y yo quiero saber de ti, ey Escúchame, trate de volver Lo intentamos de nuevo, sin miedo a perder Estoy perdido, háblame Estoy con mis tigueres, tigueres Aunque pierdas, viviré Eso lo sé, y vos también Olvidamos los errores, tal vez Baby borro tus errores, si querés Ahora no me ganas, tengo lo level Yo no soy lo mejor para vos Tampoco soy lo peor Baby solo úsame Trata de volver, te quiero tener Baby yo por vos, tipo esto a perder Y ha pasado el tiempo, yo nunca cambié Han caído cita, yo la rechacé Baby para mí sos como un zafiro Cara para mí, no para ojos distintos Baby con tu cuerpo me siento en el cielo Están fronteando mucho y no son sinceros Tengo los licores, tengo un par de blones Baby vení conmigo volamos cual aviones Esto no termina hasta que hagamos las acciones Ey ma, y me acerco un poco Quizás estoy loco, pero te quiero hablar Mamá, en los errores me enfoco Pa' eso me saco la duda da más Tiempo necesito pa' esto Estoy esperando el momento Para decir lo que siento Pero ya no tengo tiempo Ey ma, y me acerco un poco Quizás estoy loco, pero te quiero hablar Mamá, en los errores me enfoco Pa' eso me saco la duda da más Baby, suscrúzame Ey, que yo estoy puesto pa' ti Todos los feos que hablan de mí Yo estoy puesto para esto Ey, ey Ahora por la money cambian los lugares Y tanto que se quema ya nada más le sale Para estar tranquilo me prendo otro sabor Mami tengo balas, yo estoy volando Y ahora estoy tratando de olvidar el pasado Ay, que yo estoy